Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Rubendel, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Infection Free Zone parte 6, ¿puede ser? ¡Wow! Es que estoy grabando de seguido gente, porque es que me cago en la leche Pedrín, ¿eh? Está guapo el juego, han pasado cosas, ha habido ahí una transmisión ahí toda dramática de alguien que era fuerte mentalmente, pero no pudo, sucumbió a un ataque zombie o de bandidos o de zombies con jaudines de perros y de jaudines de bandidos y de todo, ¿no? Lo sabemos, supongo que serían bandidos porque era de día la transmisión, pero bueno, ya sabéis gente, como siempre os digo, si os gusta esto, si os gusta lo que hago, si os gusta esta serie, ayuda muchísimo vuestro like, vuestro comentario, ¿vale? Sentidos libres de comentar, que yo os leo, os escucho, vuestro like siempre os agradece. Gracias, un beso, hasta la próxima. Me iba a despedir ya, ¿eh? Me cago en ti, estaría bueno. Venga gente, venga, vamos a darle caña, que hay cosas que hacer. Madera, hay que pillar recursos, me escapa un poquito este tema, yo creo que ya podría o debería poder cultivar un poquito mejor, ¿no? Me gustaría usar fertilizantes, quizá teníamos que ir a por fertilizantes, nos queda la duda de estas zonas, de cómo podemos pillarlas, porque recordáis que en el anterior gameplay un grupo de supervivientes nos dijo que fuéramos a por ellos, nos dijo que estaban por aquí, pero no me han puesto ninguna señal, me dieron unas coordenadas, pero el juego no me indica qué coordenadas. No lo sé, no lo sé. Entonces, pues no sé deciros, a medida que te vas alejando, se van complicando las cosas, ¿eh? Entonces, cuidadísimo, Mikey. Bueno, tenemos todavía dos grupos de luteo, y vamos a seguir así luteando con coche, porque está bien, está bastante bien lutear con coche, así que... Bien, a ver, principal, el principal que se vaya allí, aunque ya tenemos otro rifle, lo cual está bastante bien, hay que gestionar un poquito la munición, ¿comprenden? Estamos haciendo una nueva aquí, una nueva torre, porque aquí, bueno, lo tenemos vigilado, aquí lo tenemos vigilado, aquí lo tenemos vigilado también, entonces, pues bueno, quizá tendríamos que hacer aquí una torre, bueno, no lo sé, todavía no han venido muchos por aquí, casi todos han venido de abajo estos días, así que pues, pues a ver, hay que seguir con la madera, sobre todo con la madera, ¿vale? Si me viene algún trabajador más, bueno. Y esto, por favor, que se quite ya de una puñetera a ver, no sé por qué no se quita, este puñetero edificio, no me sale nunca el menú, esto puede ser un bujo o algo, como está en realidad el juego este, bien, que esto se meta en el coche, la señal es muy débil, pero debe proceder de algún lugar, esto fue del anterior gameplay, del final, en algún lugar de las zonas cercanas, comprobando la intensidad de la señal, puede que localicemos su origen. Mira, a este sí que me lo dijo, este sí que me... Bueno, me lo hizo, me lo acaba de decir, pero es que el anterior no me lo dijo, el anterior superviviente del anterior gameplay no me dijo nada. Ah, mira, aquí sí, aquí hay dos, encontrémoslos. Hay dos señales, tres señales, cuatro señales. Oye, ¿ahora qué está ocurriendo? ¿Podemos irnos a por una señal, por ejemplo? Me ha llevado aquí al principio, así que a lo mejor es esta, ¿eh? Y aquí hay muchas señales. Vale, vale. No sé, si hay peligro, pues puede ser peligroso, ¿no? Pero bueno, venga, vamos a ir. Y este va a ir a lootear. ¿Este coche qué tal está? Bien. Por cierto, ¿el combustible se llena aquí? ¿Cuándo entran? Lo han llenado, lo están llenando ahí, como veis. Vale, perfecto, ya sabemos un poquito cómo se llena. A ver, tengo un poquito de miedo, no te voy a decir que no. Entonces, me voy a ir a una zona segura a lootear, bueno, una zona conocida, que de segura nada, aquí no hay nada seguro nunca, loco. Vamos a poner este coche aquí. Y nos vamos a ir yendo por aquí. Vamos a intentar, ¿vale? Ir por aquí, venga. Nos metemos por aquí. Vale, mientras se sigue haciendo esto, cuidado, porque claro, vamos a una zona peligrosa, ¿verdad? Muy en el límite. Pues si está en el límite, quiere decir que está fuera del cuadrante. A ver, espera, te voy a lootear, es que no me gusta perder el tiempo con la peña, loco. Salid, lootead, 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 ¿ok? Si se llenan, no se mueven. Bueno, ahora no deberían moverse, ahora no. Vale, con cuidado, ¿qué? ¿encontramos algo? Cuidado, ¿eh? Han finalizado la torre, ¿ok? Entiendo. Transmisión entrante. La señal es ligeramente más fuerte por aquí. Si buscamos en los edificios cercanos, podríamos encontrar la fuente de la transmisión. Wow, esto es muy cerca, ¿no? Uh, a ver, demasiado tranquilo esto, loco, ¿eh? Está todo lleno de sangre el coche, tío, de haber atropellado a los zombies en el anterior game. Vale, vale, vale. Saqueando. Aquí tendríamos que encontrar a gente. Señor, encontramos de dónde provenía... Joder, a la primera, chaval, qué crad. Debe haber sido una de las zonas seguras. Estáos quietos. Estáos quietos. Parece que se cayó hace años, pero el equipo sigue transmitiendo. Se alimenta de paredes solares que de vez en cuando captaban la luz. ¿También podríamos usar esa energía solar? Perfecto. Estáos quietos, hombre, que no, que no. Hay mucha munición, ¿eh? Hay mucha munición. Lo cual es good. Vale. Bien, estos qué tal. Siguen looteando. Muy bien. ¿Hay más zonas? Ya no me indican más zonas. O sea, que he pillado a la primera o a la vencida, loco. La verdad que sí. A ver, dejadlo aquí. Debería haber como una opción de, o quizás deberían hacer en el juego, que depositaran el loot, los ítems, en, 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 joder, dejad el puto coche, ¿no? En su puto sitio. Que gastáis gasolina, joder. Tendría que hacer una opción de que, eh, dejaran los ítems en, el, el inventario más cercano. Mira, ahora sí que lo van a dejar. Ahora sí que lo dejan. No entiendo por qué ahora van, una cosa, y encima no tienen asignado el que no se muevan. Tío, a veces suena como a tiros, que flipo, eh. Hay combustible ahí, muy importante. ¿Ves que al final hay combustible? No hace falta que te vayas donde hay combustible. En cualquier sitio te puedes encontrar algo de combustible. ¿He dicho combustible? Sí que he dicho combustible. ¿No es que he dicho combustible? ¿Ah que sí? Pues sí. Perfecto. Bien, ¿qué tal vamos de madera? Madera chunguimente, ¿verdad? Yo creo que vamos a desmantelar. ¿Qué podemos desmantelar? ¿Podemos desmantelar alguna hilera de edificios? A ver, tenemos que acondicionar uno, porque es cierto que no hay espacio para todos. Entonces, vamos a acondicionar este edificio en un refugio. Muy bien. Es que no tengo gente. No tengo gente, gente. Gente no tengo gente. Lo que sí, tengo ladrillos y tal, pero me falta mucha madera, eso es cierto. Vale. Bien. Pues nada, vamos a parar la... Esto ya tenemos tres aquí, Así que sí, aquí. Vale. ¿Y qué más? Cinco de aquí. Necesito producir comidas, la verdad es que sí. Esto los tengo que mantener. Y luego, pues aquí, cero. No quiero a ninguno. Ahí sí que quiero a cinco. Aquí quiero a uno. Y esto, que se ha quedado bugueado. ¿O qué cojones, loco? ¿Podéis scrapear metal o lo que sea? O scrapear ladrillos. O scrapear madera. No sé, es que se ha quedado esto aquí, sin trabajador. No sé, no puedo, no me sale el menú. Vale, a ver. ¿Qué tal va el tema aquí? Lootead. Y los otros también. Lootead. ¿Por qué habéis traído el coche hasta aquí? Me cago en vuestros muertes, eh. Me cago en vuestros muertos, loco. Han metido ahí las cosas. Venga, lootead aquí. Están un poquito rebeldes estos, eh. Que no tienen muy bien sus movements. Las cuatro. Venga, nos vamos. A casa. Y tú igual, tú como estás cerca, igual puedes lootear un poquito ahí, un poquito más. Vale, muy bien. Nos falta madera, perfecto, como siempre. Tenemos ocho trabajadores libres. Vamos a seguir luteando un poco, ¿vale? Tenemos todavía algo de capacidad. Dos de munición, un poquito más. Venga, sé que es de noche, no pasa nada. Nosotros estaban lejos. Estos, como están más cerca, se pueden permitir lootear un poquito de noche, incluso. Muy bien, perfecto. Bueno, ya es de noche. Seguimos looteando un peli, no pasa nada. Estamos al lado de casa. ¿Qué tal está el coche? Lleno de cosas, ¿verdad? Pues venga, para adentro. H, y volvemos al cuartel con la H. Con la tecla H. Perfecto. O sea, el coche se llena cuando entran al coche. O sea, no sale ni llena el depósito para después, sino que lo llenan cuando se llena todo. Vale, vamos a asignar el máximo aquí de trabajadores. Y de aquí, pues nada, queda poquito. Habría que desmantelar un edificio, quizá, pero bueno. Vamos a ir a por madera porque el resto de ladrillos y tal tenemos. Ladrillos y hierro. Bueno, ha ido poco a poco. Hemos hecho bastante de aquí. Hemos hecho bastante de aquí. Esto no lo vamos a hacer esta puerta de momento. Y cerraremos aquí como podamos, cuando tengamos algo de madera. Vale. Diez minutos ya, gente. Uf. Damos antes la madera para condicionar esto, porque la gente, si no, se va a poner de mala hostia. Que todavía no sé muy bien dónde está el menú de la satisfacción general, pero hay una especie de estadística que mide el grado de satisfacción de los trabajadores o de la gente. Miembros de la patrulla 8, tres desempleados, entiendo. Bueno, aquí sí que puedo gestionar un poquillo más. Enfermería. No he hecho la enfermería todavía, tendría que hacerla a lo mejor, ¿no? Vamos a ver. No la puedo hacer. Medicina, asistencia médica, asignar científicos. No entiendo. Claro, no puedo hacer nada porque no tengo científicos. Uno y dos, por ejemplo. Dos científicos, por lo menos. Y tenemos ocho de estos, asistencia médica, iniciar investigación, 20 horas, vamos a poner otro científico porque total... Vamos a dejarlos. Venga, 22, 48, 23. Horda, que viene. Esto no lo destruirá porque está a medio hacer. Ahí, espera. Lo voy a poner aquí. Meteo rápido, ¿eh? Oye, pero mi edificio, ¿no? Cabrones. ¿Qué es mi puto edificio? Hijos de... Bueno, aquí me puedo también poner, ¿eh? Mira, mira, no pasan, ¿eh? Ah, puedo disparar. Por detrás de la pared puedo disparar. Una cosa, una cosa, un tema. Esto me van a reventar, ¿no? Puedo meterme aquí, meto eso aquí y disparar. Porque si no... Venga, a todos, porque si no... Se ha quedado haciendo el mongolo, lo cual está bien. Esto a media acera ha hecho lo suyo. Vale, está bien, está bien. It's good. Por la noche hay que redistribuir bien esto para el tema de las defensas. Esto es aquí con el arco. Esto es aquí con la pistola. Les he dejado las pistolas y estos que tienen arco, entiendo. Las raciones son menos duraderas. Vale, necesitaría también hacer carne enlatada. Cuatro. Una horda. Es que no me quiero mover. A veces me movería a las cuatro de la tarde y ya empezaría a moverme, pero a veces hay algunas hordas que tocan las pelordas, a última hora. Entonces por eso no quiero moverme tampoco tanto. Bien, a ver, gestiones del día de hoy. Gestiones del día de hoy. Tenemos un coche ahí, I know, pero no. Vale, de momento no. Hombre, tendría que lootear. Igual sí que vendría bien a hacer una siguiente patrulla. Es que serían muchos coches. Yo creo que una patrulla más, pero es que me faltan trabajadores. Cuando venga algún superviviente más, lo hacemos. Hombre, hay mucha gente aquí asignada para... Hay mucha gente asignada para el tema de la madera. Aquí hay uno que está a punto de terminar. Tenemos seis de madera. Necesito gente trabajando, ¿eh? De momento no voy a asignar uno nuevo. Bueno, tanto el principal como el otro da igual que coche cojan. El que coja el coche más gordo, pues, que sea el principal, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada, loco. A ver, esto es aquí. Creo que estos pequeños se van a ir... La patrulla comida. Comida por los zombies. Bueno, a ver, pillando de aquí. Yo quería hacer un nuevo campo. Aunque claro, no tengo gente. Bien, estos se han metido aquí. Pues bueno, vosotros, venga, vosotros lo utilizad, venga, en este coche. un poco aleatorio. Pero bueno, a ver, ¿qué podemos encontrar? Sabemos que tenemos combustible ahí. Tenemos algunas zonas aquí de libros. Podremos intentar ir ahí. Al coche. Y por aquí, pues, estos igual se podrían dedicar a lootear en esta zona de aquí, ¿verdad? Venga, pues en esta zona de aquí. No, 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 pero metedos en el coche primero. Por favor. Vale. Y aquí, ok. Es que esta zona proporciona como un resumen de la zona de alrededor. Es un resumen. Entiendo. Vale. Mira, si le pinchas doble clic, te sigue a la patrulla. Ok. Mira, aquí está, también, haciendo. Se ha parado porque lo he movido. Uy, que lejos estamos, eh. Voy a lootear aquí, cuidado, eh. Nos metemos mucho in the pisto calisto, eh. Nos estamos metiendo mucho in the piste calisten calisten in the middle of the night. Ay, que no me gusta eso. Ay, cómo va a salir. ¿Quién eres? Ya está, un jefe de los saqueadores. Hostia, que guapo, chaval. Un tío, un loco, o un saqueador, o un saqueador loco, o uno infectado que se va a infectar. Tranquilo, eh. Relájate. No entendéis nada. Estás enfermo. ¿No lo veis? Bueno, quería haberlo escuchado mejor. Aún hay esperanza. Bueno, tenía que haber captado todas las comunicaciones, porque, ¿para qué hablar con este? Debemos ser un infierno en la tierra. No hay otra opción. Qué guapo. Un loco con una radio, no hay nada más coñazo, eh. Por favor. Vale, aquí, bueno, parece que en los alrededores no hay... O ver, sacos de grano estaría bien también tener. Hace tiempo que no encuentro sacos de grano, la verdad. Vale, a ver, espérate, porque es que al final todo se magnifica aquí. Uno, dos y tres. Ok. Y aquí vamos a por lo importante. Salís y lutáis. Cuidado que puede haber bichos. Bueno, tanto en uno como en otro. Veo gente, cuidado. Gente, cuidado ahí. Looteando. Estoy dentro, eh. Si venís a pegarme, tiro, estoy dentro, fortalecido. Eh. A ver, ¿tienen pinta de mala gente? Parece que no. Parece que van in araps. Eh. Vamos a probar. ¿Aló? Vale, hemos encontrado supervivientes. Los acepto. Venga, para casa. Tenéis que andar bastante. Es que estos no os puedes tú hacer nada. Mira, latitud. Aquí pone latitud y longitud. Si me fijo en el gameplay. Bueno, claro, es que aquí no veo, ¿no? Latitud aquí. Sí, latitud y longitud. 39, menos 76. A lo mejor si me fijo en el gameplay en el que me hablaban los supervivientes. Pero claro, son dos gameplays atrás. Podría ir a buscarlos. Lo voy a intentar mirar. Lo voy a intentar mirar. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Mucho combustible. Lo cual es good. Vale, vosotros qué? Looteando, ¿verdad? Pues venga. Meted las cosas y para adentro, venga. Meted latas. ¡Que estáis quietos! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Me cago en vuestros muertos. ¿Eh? Mete quietos ya. Joder, mete cosas y se acabó y te caías. Vale. Vale. Qué gente, loco. ¿Y esto es qué? Vale, esperando órdenes. Tenemos aquí un poco de comida quizá. Combustible que hemos pillado. Son la... Es la una. Nos va a dar para lootear un par de casas. Vamos una por una porque si no, tío, me cago en dios, loquete. Vale. Y estos no sé cuándo llegarán, si es que llegan. No sé si llegarán, a lo mejor se los comen por el camino. Dios, es que esta vista me da tan mal rollo, tío. Me hace tanto resumen de la situación que digo, me estoy perdiendo aquí things important. ¿Has visto las zonas de comida, tío? Solo una de comida. Pues menuda zona de comida. Casi prefiero meterme en una casa que no tenga el icono de comida. Porque para esta mierda de comida que me dan las zonas de comida me cago en mi elocuete. Bastante munición. Es que hay casas que me dan munición como si fuera una comisaría oculta. Hay supermercados ocultos en forma de casa. Volviendo. Venga, vais a volver. Luteáis también vosotros. Y vosotros volviendo a casa. Bueno, no os da tiempo, estando lejos no os da mucho tiempo a mucha cosa, ¿eh? Vale. Os pillo un poquito y lo que podamos y nos vamos. ¡Buh! 21 minutos ya, chaval. Volvemos. Bueno, sabemos que hay algo ahí. Vale, ok. Y volvemos a casa. ¿Cuánta madera tenemos? Espera, volved. ¿H? ¿Para volver? Ok. Bueno, algo de madera ahí. Hemos acondicionado algo. Aquí, 7, 16. Es decir, hay 16 y hay 7, ¿no? Aquí tenemos 17 que se han ido. Muy bien. El medidor de satisfacción es lo único que no sé. Vale, 3 de 3, 17. Ha quedado esta zona despejada. Vamos a seguir cortando madera, ¿vale? Para el siguiente día. 10 trabajadores para 25 de madera, vale. Desmantelar este edificio nos daría 20 de madera. Entiendo, es que quería comprobar a ver con cuántos trabajadores es esto. No me dice cuántos trabajadores necesitaría. Pero bueno, oye, tenemos, volviendo casi a la vez. Este viene con todo el vehículo. Bueno, es que este vehículo tiene mucho espacio. Entonces, pues bueno, venimos con combustible, con comida, vale, lo cual no está mal. Vamos a mover aquí a la people. Un poquito más, 53. Y esto se quedó aquí tocando los ergas. Vale, voy a ir poniendo un poquito más de empalizadas, ¿os parece? Entonces... Hay que cortar árboles. Vale, pues vamos a cortar de aquí, ¿ok? Cortaremos para el día siguiente, cortamos por aquí. No sé a cuánto se ha asignado aquí, a 18.000. Aquí hay uno que va a cortar también, para tenerlo. Así que voy a aprovechar. Vale, voy a subir. Se asignan automáticamente aquí los trabajadores. Me cago en 10. Mira que los había quitado antes. Previsión meteorológica. Luna llena con cielo despejado. Oh, vale. Ahora, claro, no me están avisando. Entonces, si es luna llena con cielo despejado, pues entonces podemos lutear tranquilamente. Yo volviendo aquí ya tengo que correr. Vale, perfecto. Pues venga, volved que es importante lutear. Venga, aquí. Ahí veo algo también. Saco de grano. Vamos a poner saco de grano. Fertilizantes. Y aquí nosotros volvemos a esta zona, ¿vale? Eh, no, 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 Ir al coche, al coche. Y a ver si podemos cerrar. Si está luna llena y tal, no debería haber problema. Y luego habrá algo de radar o alguna cosa, ¿no? Que me permita ver más casillas. Supongo que sí. Supongo que sí. Es que primero quiero cerrar el perímetro y a quedarme tranquilo con el perímetro cerrado. Y reasignar recursos. Reasignar trabajadores, sobre todo. Vamos a ver. Esto estaba a punto de hacerse la asistencia médica. Previsión meteorológica también me interesa. Venga, lo voy a hacer. Va a ser importante. Y luego el tema de los fertilizantes. Bueno, no lo sé. ¿Cómo podremos acceder a esas tecnologías? Vale, estamos aquí, ¿no? Venga, pues bajáis el coche. Cuidado, eh. Puedo haber infectado, ya sabéis. De momento no he tenido muy mala suerte. Solo encontré una vez o dos infectados. No lo sé todavía. Vale, perfecto. ¿Qué hemos encontrado? Fertilizantes, ¿no? Y sacos de grano. Vale, quiero ir aquí. Id por aquí, por aquí. Que a veces van por la carretera, pero aquí tardan menos. Metoos por aquí, por aquí. Vale, perfecto. Qué buenas estas noches, ¿eh? Vale, no estamos muy lejos aquí. Salimos, luteamos. Y los otros están aquí esperando, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué? ¿Luteamos estas malditas casas? Venga, Mientras llegan, vamos a ver si encontramos alguna historia. 25 minutos ya, loquete. Vale, un poquito aquí. Vale, muy bien. Dejadlo ahí. Voy a mover un poquito más, ¿eh? El coche. A ver, ¿por qué hacen esto? Para, bueno, pues, dejan el coche lo más cerca posible por defecto. Vale, entiendo. Eso es lo que hacen, ok. Muy bien. Pilleza aquí. ¿Qué habrá? ¿Una lata de comida? No sé yo. Vale, ¿qué más? ¿Dónde están los botiquines? Nueve botiquines y fertilizantes pocos. Ok. Vale. Vale, id looteando, salís, y looteáis. Deberían lootear. Vamos a probar estas cuatro casas. Y creo que por defecto, a lo mejor deberían dejarlo ahí en el coche en vez de irse al puto cuartel general. Oye, la gente esa me ha venido ya. A lo mejor sí me ha venido, ¿no? Y por eso tengo nueve trabajadores. Mira, uno, uno de comida, si es que la madre que los parió. Los super, vamos, sí, vaya super, sí. Los super es de yo que sé. Del hambre, porque, joder, madre mía. Sí que dejan, sí que lo dejan. Por defecto, parece que lo dejan. ¿Verdad? A ver si se llenan. Una herramienta. Es que fíjate, hay más comida en una puta casa que en cualquier lado. Vale, estos lootean aquí. Si lootean y descubren cosas que no pueden coger, lo dejarán ahí en el coche por defecto. Vamos a comprobar. Carones, meterlo en el coche. No, qué va, tengo que hacer de niñera, loco. Demasiado pedirera. Ah, mira, ahora sí que han pillado. Descubren y lootean y ahora lo meten. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué cambia la música? Joder, qué puto susto, loco, eh. No me astutes, eh. Lutea y lutea. Tenemos todo el día para lutear, ¿entiendes? Bien, a ver, el coche, ni tan mal. Looteas aquí. Es que se pone una música ahora que dices, me cago en él. Vale, bien. ¿Qué más podemos hacer? Aumentar un poquito las vallas, quizá. Quería cerrar y quería quedarme ya tranquilo. Así que voy a intentar poner una puerta. Es que esta música así ahora tan tensionada, loco. Uf, es para cagarse encima, eh. Vale, va a ser así. Entonces, la hago a... Jolín, macho, es que el ratón no te creas que es tan obvio. Ah, sí. Ok. Y hago un poquito de madera. Madera, ahí no. ¿Esto estará cerrado? Sí, ¿no? Vale, de momento sí. Ok. Play. Edificio limpio y los otros limpios. Ok. Solo una lata de los collones. Es de día y a trabajar. Bueno, poco a poco, eh. Hemos encontrado una granja abandonada. Hay algunas gallinas corriendo por ahí. Parece que han vuelto salvajes. Se han vuelto salvajes. Pues tal vez podamos criarlas. Wow, qué guapo, cógelas. Pero bueno, ¿dónde tengo las gallinas yo? Construye un establo, produce carne. Uy, qué bueno, loco. Volvemos, eh. Bueno, a ver si podemos pillar las gallinas. Es que no es un recurso, ¿no? Las gallinas, ¿o qué? Vamos bien, llenos, eh. Venga, volved. Vale, estamos despejando ahí. Vale, ahí tenemos cuatro. Vamos a poner solo uno, ¿vale? Un vigilante ahí. Porque es que nos quedamos sin people. Vale, y vosotros todavía tenéis bastante que pillar. Así que vamos por aquí. Vamos a ver si encontramos algo interesante aquí abajo, donde hay un buen resumen todavía de historias. Y os pones aquí en medio y a ver. Tema de ciencia. Tenemos tres libros. Bueno, se está investigando. Tenemos que hacer un establo. Uy, se acumulan las cosas, eh. Quiero cerrar y ser feliz por una vez in the life. Fíjate que edificios tampoco tenemos tantos disponibles, eh. O sea que cuidadísimo, MyKing. A ver. Establo. Será algo de aquí de alimentación establo. Desbloquear la fábrica que conservas. Pero claro, está de alguna manera cerrado y no por falta de libros que me faltan, pero ya sabemos que teníamos libros suficientes, pero aún así carpintería avanzada. Fábrica de herramientas. Primero, la fábrica de herramientas no la he hecho, ¿verdad? para granjas. Establo no veo. Bueno, las armas también, lo cual está muy bien. Y la asistencia médica, no sé muy bien qué está pasando aquí. Ah, que todavía no se ha hecho la investigación. ¿Se quedó a medio hacer? Bueno, no lo sé. Se quedó a medio hacer, creo. Play. 31 minutos, loquete. Bueno, un montón de cosas, tienen que hacer varios viajes. Ah, no, lo meten todo directamente. Entonces les entra. Vale, perfecto, pues entrad. De nuevo entrad. Y lootead. Dentro de poco habrá que hacer un nuevo equipo, ¿no? Traer un coche, quizá. ¿Dónde había un coche ahí, verdad? Ese coche es un coche con más capacidad. Había un coche también. No recuerdo. Había un coche también por ahí que tenía algo de capacity. No lo sé. Ese coche tiene capacidad, ¿eh? Me voy aquí y pruebo el coche. Es que claro, al final y hago un split. Pero claro, al final cuidado con la gasofa, ¿eh? Pero bueno, tres vehículos, venga, y dos grandes. Podría estar interesante, venga, va. Vale, saliendo de aquí y ya sabéis, luteando, luteando, luteando. Mientras hago la casa, claro, hay mucha gente cortando madera. Aquí por fin alguien deconstruyendo esta mierda. Me falta gente. Solo quiero uno. Uno solo. No hay prisa, gente, no hay prisa. A ver. No hay prisa por hacer la puerta. Quiero economizar bien los recursos. Veinte de madera, muy bien. Falta mucha madera, ¿eh? Pero bueno. Y once, solo me queda uno. Vale, uno en cada uno, ¿vale? Uno, 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 y uno. ¡Ugh! Y ahora, el search done, madre mía, de la microgestión aquí. Un poco, muerte in the middle on the night. A ver. Y luego vigila, que no se... Ojo, que poco, ¿eh? En estas casas. Ya estamos aquí. Vale. Vamos a lutear primero aquí. Y necesito hacer un split de peña. Vale. Dividirla a la peña. Y crear una patrulla nueva. No voy a hacer que dos personas luten casas solo. Vale, perfecto. Aquí. No hay nada en la casa. No hay nada con el icono, ¿eh? Manda cojones, loco. Voy a por el combustible. Podría haber un zombie, ya sabéis, en cualquier edificio. Resguardecido ahí. Previsión meteorológica. Oye, ¿qué ocurre con la investigación esta? ¿Qué se debería estar haciendo? Iniciarla. Se quedó... Se quedó parada, ¿eh? ¿Está parada ahora o no? Ahora, se quedó parada, se quedó parada. Estaba parado el tiempo. Vale, pilláis combustible, hacemos split, nos llevamos el coche y a ver. Me tenéis que sacar madera, ¿eh? Hay cuatro peñas ahí que tienen que sacar madera, ¿eh? Un segundito. Venga, meted madera, ¿eh? Necesitamos madera, gente. Vale, ¿qué tenéis? Vale, tres combustibles. Metedlo en el coche que nos vamos. ¿Tendrá gasofa? No lo sé. Espera, primero metos aquí en el coche. Este tiene gasolina, este igual no. Entonces, claro. Vamos a hacer un split. Por cierto, ¿puedo sacar quizá a uno de la patrulla y convertirlo en una persona? Te convierto en persona. Vale, espera. ¿Saco uno de aquí quizá? No puedo. No sé si intento pinchar me se va. Vale, ¿cambio o dividir? Vale, puedo poner uno y este solitario que vuelva a casa. ¿Vale? Que vuelva, no pasa nada. Vuelve a casa, tú métete aquí, volvéis a casa todos, todos volvéis, todos. Y tenemos dos coches. Perfecto. Bueno, pues ya está. No mal que todo el mundo sabe conducir aquí. Y esto haciéndose. A ver, bueno, siete de madera, poco a poco. ¿Cuánta madera queda por aquí? Bueno, quedan todavía más de quince. Hay otra patrulla, por cierto. Esta patrulla de aquí, que estaba sin hacer anything. Quiero que os metáis. Un poquito la gestión del luteo, wow. Para que salgan. ¿Ya está lleno? Claro, es que no, no es para tanto. Vamos a dejar este turismo siempre, o bueno, siempre, o yo que sé, lo que se pueda. Ya no me cabe más, eh. Voy a lutear aquí. Este que no tiene tanto espacio, no será tanto para lutear, sino para moverse rápido en los sitios. Vale, ¿están todos ya metidos? Vale, pues ahora, mientras se hace de noche, vamos a meternos. Vean, primero vamos a deshacer. Esta patrulla la vamos a disolver. Y ahora, uno lo vamos a agregar, que es este, ¿vale? Por defecto. Y lo vamos a poner aquí. A defender esta zona, o a defender esta. Y los otros que están aquí, lutean y se piran, ¿vale? Venga. Madera, lo entiendo. Siempre que digan resources, mira hacia aquí abajo siempre, que es lo que te dice lo que te falta, exactamente. Y ya, esta noche, y por hoy, finiquitado. Si es que no morimos, a lo mejor podemos morir. Ahí. Volviendo, people. Estamos aquí, cerquita. Bueno, a punto de cerrar. Ya en el siguiente gameplay, espero cerrar, de verdad, eh. Espero poder cerrar. Tengo a 10 trabajadores. Mira, voy a asignar a todos a recoger madera. Vale, porque si no, guau, te chupa esto lo de la madera. Una cantidad de peña, chaval. Guau, eh. Increíble, loco. Bueno, tema de poder ver un poquito más, ¿no? Nada, ¿no? Verdad, previsión meteorológica, sí. No es una opción que tenga aquí de, ¿no? Sin más. Si pulso aquí para hablar, o solo puedo invitar a gente, o y tal. Podría invitar a gente, ciertamente. A ver quién contacta. Porque al final, las personas esas que me dijeron que fueran a buscarlas, ya te digo, para la próxima vez que vengan. Porque a buscarlas yo, si no me dice exactamente dónde están, debería haberme dicho algo así en plan de una señal amarilla de esas, tío. Aquí hay bastante, Luego, ¿cómo podré expandirme por aquí? Ánimo, mira, aquí se ve satisfecho. Mira, 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 lo acabo de ver. ¿Qué son muchas cosas al final y grabando? Satisfecho. Los ciudadanos viven condiciones demasiado precarias. ¿Por qué razón? A ver, ¿esto puedo desglosar? No. Aceptan como funcionan las cosas ahora y quieren luchar por un futuro mejor. Ok, perfecto. Venga, va, para adelante. Hombre, se hace lo que se puede, loco. Vale, importante el ánimo este. Debería haber como un... Esto debería estar en pequeñito también para que pueda verlo sin necesidad de un vistazo, sin necesidad de ponerlo. aquí. Y el tiempo hay que siempre mirarlo bien también. No va a ser que sea luna llena. Y, por ejemplo, vienen, 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 Mitchis, entiendo muy bien lo que me quieres decir. Meteos aquí, meteos ahí. ¿Qué tal aguantan las defensas? Ostras, cómo caen, ¿eh? Buah, las defensas caen rápido, ¿eh? ¿Estaban tocadas igual? Claro, ahí. La rompieron, ¿no? Se tuvo que ir corriendo, entiendo. Claro, entiendo, se tuvo que ir corriendo, gente. Claro, porque lo rompieron y no sé si lo había arreglado en su momento y lo cascaron, loco. Bueno, pero está bien, está bien. Solo había un trabajador ahí, además, el pobre le toca... El único que había ahí que quitar a los otros tres, me cago en día. Ahí con un arco, ¿no? o con una pistolinga. Madre mía, loco. Bueno, gente, ni tan mal. Espero que para el siguiente gameplay podamos cerrar ya, ¿vale? Quiero quitarme el tema de la madera, que es que estoy comiéndome madera, que flipas, loco. No tengo trabajadores disponibles, bueno, ya veremos. Igual hacemos otra transmisión a ver quién quiere venir y nada, eso será en el siguiente gameplay, ¿vale, gente? Seguimos avanzando poco a poco, a ver cuándo puedo cerrar. Nos vemos, ¿vale? Gracias por estar ahí, como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima.